Música Bien, le damos la bienvenida a Iromi Castro, que está allá con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, Michelle. Como todos los lunes. Así es. Anoche, licenciado, tuvimos que hacer un programa de lavado de activos y pudimos, Andrés Terrero dio cátedra de picheo con todo eso que usted aquí nos dice todos los lunes. Es que don Andrés es un especialista. Sí, pero el sumo, el CAMS con el, ¿cómo se llama el otro? El FIBA y la UAF, pero no, pero los que dieron cátedra de picheo fueron a los que lo estaban lanzando, que estaban de picheo y de bateo, Claudia Álvarez y Arnaldo Sánchez. Claro, Claudia Álvarez es mi socia en BST Global Consulting. Oíste. Y en la acreditación que tenemos a través de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgo, que es una certificación ya reconocida nacional e internacionalmente. Además, es bueno decir, como lo dije anoche, por ejemplo, el caso de los dos, que son abogados, pero fueron funcionarios del Banco Central. Claro. En el caso específico de Arnaldo Sánchez, que fue uno de las personas, igual que tú, los pioneros en el tema del antilavado en la República Dominicana, que trabajaron y coadyuvaron con la ley, con las dos, con las dos. Yo, por lo menos, yo trabajé en la última. Además, trabajamos conjuntamente en el proyecto de reforma de la ley 72-02, ¿te acuerdas? Claro. Desde el punto de vista del capítulo ACAMS en República Dominicana, que nosotros somos tú, tú y Arnaldo son presidentes y co-presidente, y yo era el vicepresidente del área de comunicación. Gran parte de las modificaciones, las 72-02, que están establecidas en la 155-17, fueron aportes del Grupo ACAMS de la República Dominicana desde el año 2011. Estuvimos luchando por un cambio en la ley, y luego con las modificaciones en 2012 de las 40 recomendaciones, entonces hicimos otras observaciones que debían de llevarse a cabo, y se llevaron a cabo, gracias a Dios, en la modificación con la ley 155-17. Y es bueno decir que Arnaldo, y anoche hacía una pregunta, Michel, hablando sobre los oficiales de cumplimiento, y decir que Arnaldo fue el oficial de cumplimiento del Banco Central. Él creó esa estructura. Él creó la estructura en el Banco Central. Que llamaba mucho la atención, mucha gente no creía en eso, es decir, como que un banco central, un regulador, tiene una estructura de cumplimiento, y es que todos los bancos centrales tienen estructura de cumplimiento en todo el mundo, porque todos los bancos centrales tienen operaciones de mercado abierto. Y eso implica que tiene clientes y debe generar siempre debida de dirigencia. Yo me aproveché mucho de eso, porque recuérdate que Arnaldo, en la estructura, estaba por debajo de la auditoría interna, y yo era el auditorio interno del Banco Central. Entonces yo era, diríamos que el jefe de Arnaldo, donde Arnaldo sabía mucho más que yo del tema. Entonces yo lo que hice fue que aprendí con Arnaldo, y me involucré con él, inclusive nos certificamos juntos en Miami, con el tema de camps. O sea que estamos luchando nosotros desde el año 2003, 2004, 2005, todo esto para acá, concientizando, como decían nosotros, haciendo abogacía a la gente para que entienda realmente la necesidad de entender que esto llegó para quedarse. Y se debe llevar a cabo un proyecto de gestión publicitaria e informativa con relación a esto. Porque hay mucha desinformación, hay una falta de conciencia generalizada con relación a lo que es el cumplimiento de la ley. Y creo que las autoridades están llamadas a desarrollar un programa de publicidad y educación del cumplimiento. Eso te iba a decir porque, perdóname, Michelle, brevemente, porque es importante. Esa concientización, esa abogacía, Iromi, los primeros en que deben dar el paso adelante son las autoridades. Y tú sabes que nos dio brega a nosotros conseguir algunas autoridades para que estuvieran en el programa ayer. Nos dio brega, eso hay que decirlo. Para que vean los que han hecho voluntad política para que esto se eche hacia adelante, que le pongan un punto de atención a las autoridades para que salgan a los programas a hablar sobre estos temas para que la gente crea más conciencia. Mira, y no sé si Iromi comparte, ustedes comparten conmigo esto. Yo creo que el rol mío aquí, que no tengo que ver con la materia, ni conozco de lavado de activos, más que lo que hemos podido aprender aquí. Creo que a las autoridades que son responsables de la implementación de este proceso, tienen la responsabilidad no sólo de edificar, sino que separen, oigan bien, separen a los técnicos de la población, primero. Y luego, separen lo que son los sujetos obligados del resto de la población. Me explico. La campaña que hay que hacerle al sujeto obligado, y a las personas que tienen que dar, que tienen que tener su, hacer cumplimiento y tener su oficial de cumplimiento, que los separen de la ciudadanía, porque la unión del tema confunde. A mí, como persona física, que soy, vamos a decir, parte de los 10 millones de dominicanos, no me interesa, si no soy sujeto obligado en ninguna de las empresas que trabajo, para nada el problema de los sujetos es obligado. Entonces, si van a hacer una campaña, hagan algo dirigido a los que son sujetos obligados, bancos, compañías seguros, que sepan lo que, casino, banca, fundaciones, cooperativas, todo lo que sean sujetos obligados, y enséñenlo a los que tienen que hacer de ahí para adelante. Ahora, díganlo a nosotros, a la población real, mira, la licenciada Claudia Almonte, Claudia Álvarez, anoche dijo algo, así como, tranquilito, como cuando te dicen, ah, tranquilito, miren, prepárense que al principio, si no en este año, a principios del 2019, tenemos los cruces de información autorizados a nivel mundial. Sí, del secretario bancario habla. Por lo que no se le ha dicho a la gente aquí, que cuando transparente su patrimonio este año, o que si no lo transparenta este año, diciendo, yo tengo aquí, dos millones de pesos en un certificado aquí, tres millones en un certificado allí, cinco millones en una cooperativa, un apartamento aquí y otro allí, no importa el valor, y si paga IPI o no paga IPI, no importa que no pague impuestos, no pague nada, y adicionalmente, si tengo acciones en una offshore, y qué patrimonio tiene esa offshore, porque no es posible que tú tenga una offshore en Panamá con mil dólares de capital suscrito y pagado, en su incorporación, y que tenga un certificado en un banco panameño, o en Gran Caimán, o en Suiza, o en Delaware, de 200 mil o 500 mil dólares, aunque usted tenga un prestanombre, manejándole esa compañía, porque ya cuando ellos soliciten a todas esas compañías, ¿quién es su prestanombre? Fulano, y a ese prestanombre va a decir, que los dueños de esas acciones, son fulano de tal, y que por ejemplo, y que tiene una casa en un resort en Santo Domingo, póngale el valor que usted entiende que tiene que ponerle, por lo menos el del IPI, el que usted está pagando de IPI, y declare esas acciones de esa compañía, y diga que esa casa la tiene, o si tiene una cuentecita de ahorro en el Citibank, o en el Royal Bank, o en el Banco de Sabadell, o en el Banco de Santander, donde quiera que usted tenga una acción, usted o tu familia, o tenga un certificado, o tenga una cuenta, o tenga una herencia que puede recibir, no importa donde lo recibe, porque cuando se cruce, entonces le van a decir, oh, y cuando se abrió la ley de lavado de activos, ¿por qué usted no lo declaró? Entonces ahora ese dinero tiene origen dudoso. ¿Es así, señor Ayrón? Es así correctamente, y para eso las autoridades están embarcadas en que la Cámara Congresual es nuestra, aprueben la ley de declaración patrimonial, una nueva ley de declaración patrimonial, a fin de generar con esta un mecanismo de sincerización de lo que son los patrimonios de los dominicanos. Esto es importante porque esta ley también se vincula directamente a la ley 155-17, por, como has dicho, la tipificación del delito tributario como delito predicado de lavado de activos. Sería como decirle a la gente, como vamos a aplicar la ley de lavado de activos, estamos haciendo una ley de sincerización de activos y de valor de los activos, porque tiene los dos a cápita. Si usted no tiene un activo, declárelo, y si lo tiene por un precio inferior, actualícelo, y le vamos a cobrar un poquitico, un mínimo para que usted diga lo que usted tiene. Para transparentizar. Entonces, en mi lenguaje, borrón y cuenta nueva. Y arranquemos. Y arranquemos. Lo que no estaba en esa lista, lo que no estaba en esa lista. Si se ha determinado, entonces usted lo está... Bien, y es bueno decir que esa ley puede traer unos problemas, y es algo que yo creo que podemos hacer un programa sobre eso. Tal vez Andrés Terrero, como con la parte de su experiencia en auditoría, y en la parte de lo que significa ser el contador público autorizado, CPA, y Aeromi con la parte de lavado de activos, yo quiero decir que para mí ha sido una preocupación siempre. Yo veo que en Estados Unidos cada persona, residente o nacional americano, paga sus impuestos, llena su planilla de impuestos todos los años. Tiene que hacerlo. Llena su planilla de impuestos. Y aquí yo veo que dicen quien gana menos de 35 mil pesos no paga impuestos. Por lo que esa persona, aunque tenga un negocio colateral y aunque tenga unas entradas colaterales, no presenta. No aparece en el sistema, simplemente no aparece. Omiso. Omiso. Usted coge, oigan bien, para mí que aquí hay 9 millones de cédulas de la 10 omisa. Sí, sí. 9 millones de cédulas de la 10 millones son omis. Ahora, ¿en qué medida esta ley me obliga? Ah, si usted gana entre 35 mil en adelante, la empresa me hace mi descuento automático. Sí, pero eso le va a obligar a usted ahora a hacer su declaración de patrimonio, decir lo que usted tiene, y al final del año, de ahora en adelante, hasta que usted se muera, a buscarse un contable y decirle, esto fue lo que yo produjo este año, ¿y dónde está lo que usted pagó? Y lo pagó mi empresa por mí, mire lo que yo hay. Y a lo mejor el gobierno hasta le devuelve. Ahora, si no presenta eso, usted va a parecer omiso y eso va a obligar y tienen que decirlo, lo cierto va a obligar a que todo dominicano, por lo menos todo dominicano que reciba algún ingreso tiene que presentar y en un momento dado dice, perdí mi trabajo, entonces usted hace una suspensión de eso, ¿verdad? o declara sin ingresos. Sí. No hubo movimiento. Sí, hay que declarar sin ingresos, es decir, muchas personas dicen, bueno, pero yo no tuve, no, hay que declararlo así. Pero declara patrimonio. Tiene que declarar como quiera, como quiera, aunque tú no tengas operaciones. De hecho, las empresas, por ejemplo, que están en suspensión operacional, tienen que presentar declaración jurada todos los años y dicen, sin operaciones. Por eso es que... Es el cumplimiento. Insistimos... Y me refiero, me refiero, no me estoy refiriendo de Estados Unidos, que Estados Unidos es obligatorio. Estoy refiriendo a la República Americana que también es obligatorio, pero la gente no lo hace. Mira, aquí no aclara Ramón Santos que aquí hay 6 millones de adultos. Muy bien, entonces, 6 millones de adultos de los cuales yo creo que hay uno que aparece y tal vez menos... Los otros son omisos. Los otros son omisos porque como de esos 6 millones a lo mejor entonces ¿cuántos hay con el salario mínimo? Y todos los que están con el salario mínimo no pagan impuestos. No. Pero no pagan impuestos sobre su salario, pero el resto de su patrimonio. Ese Corolla que usted tiene o ese Kia K5 que usted ahorró y lo compró o ese dinero que le mandó su hermano vía una remesa ¿Cualquier ingreso? O cualquier ingreso que usted se ganó trabajando trabajando un picoteo como camarógrafo y haciendo un programa por la izquierda por la noche. Ese dinero, lo que usted compró con ese dinero, lo que usted compró con ese dinero, usted tiene que presentar más lo que usted hizo con lo otro. Lo que usted generó... Porque si no, ese dinero es lavado y por el lavado se cae preso. Pudiera ser. Pudiera, pudiera ser. Claro, porque viene de una actividad ilícita que fue no pagar impuestos. No, pero pudiera ser. No, porque quizás él ha pagado los impuestos. Exactamente. Lo que él no ha declarado y eso cae en lo que no es el delito tributario. No. Eso es una omisión, eso es falta tributaria y lo que aplica ahí es una sanción. Ahora, si él falsifica documentos, compra facturas... Y el tener un vehículo que no tenga su procedencia. Ah, bueno, eso es otra cosa. Entonces, esos vehículos, ¿cómo tú justificas un vehículo que tú lo compraste con cinco años haciendo maroma entre lo que me gané Poliquiel, entre lo que sustituyó bajo el colchón, lo que me manda? No, sí, sí. En la compra del vehículo pagó. Él, si no lo declara, es otra cosa. Sí, pero, por ejemplo... Pagó los impuestos de transferencia. Sí, pero, por ejemplo, hay un caso, por ejemplo, que es un negocio que se ha popularizado más en Estados Unidos y Europa. Uber. Todo el que está siendo empleado, empleado no, trabajando Uber con mi vehículo está generando un ingreso. Ese ingreso no está pagando impuestos. Usted tiene que la responsabilidad independientemente de que usted es un ciudadano independiente. O sea, eso quiere decir, no dependo de nadie laboralmente. Señor, yo debo responder. Ustedes están perdidos. En este país hay 70 mil o 40 mil salones de belleza. Cada uno tiene dos mujeres que se meten 30 mil o 40 mil pesos mensuales. Pero deben pagar, deben reportar. Deben reportar. Es lo mismo que pasa con las casas de empeño que son sujetos a obligados. Yo digo que uno de los retos más grandes que tiene Dirección General y Puesto Interno es supervisar de una manera efectiva y eficiente la casa de empeño. Vamos a ver. Que será bien difícil. De verdad que sí. Exactamente. Un país que no ha podido titular. Vamos a ver la practicidad de eso. La practicidad de eso. Bien. Ok. Aeromi. Tenemos el Bitcoin como habíamos acordado en la semana pasada. El Bitcoin, el precio se ha reducido sustancialmente. 7 mil está. Anoche cerró en 8 mil 315 y hoy abrió en 8 mil 211 en el mercado europeo. Dólares. Hablamos de una moneda que si no me equivoco hace 3 o 4 meses estaba 4 mil, 6 mil, 9 mil, 12 mil, llegó a 19 mil. Cerca de 19 mil. De 19 mil en una semana. Y así mismo ha disminuido. Recuerden que cuando estuvimos hablando de esto, yo llamaba la atención acerca del sobrecalentamiento de ese precio. Un precio que realmente había subido de una manera estrepitosa y así mismo ha caído más del 50%. Creo que se sobrecalentó el mercado, se hicieron grandes acumulaciones y entonces al hacer grandes acumulaciones luego entonces el producto ustedes saben que genera una situación de exceso en ciertas carteras y luego entonces empieza a disminuir el precio. Es algo puro del mercado. A nosotros nos llegó un caso el fin de semana y yo quería consultártelo con respecto a Bitcoin. Hablan de, si no me equivoco Andrés, especulación es la palabra. Sí. Que un grupo de personas inteligentes que saben bregar con los mercados se dieron la tarea, identificaron el Bitcoin, identificaron el Bitcoin y tomaron y tomaron grandes cantidades de dinero programadas para crear una demanda y llevaron el precio alto. Comenzaron al paso a tumbarlo hasta que se sacaron un dinero grande de beneficios y luego comenzaron a vender, soltaron la demanda por lo que se cae el precio y comenzaron a vender solo hasta recuperar el valor porque habían adquirido pero ya sacaron su diferencial y me están hablando de dos o tres mil millones de dólares. Correcto. Wow. ¿Hay especulación con la compra y venta de Bitcoin? Es evidente que sí. Es evidente que un grupo como acabo de decir en este momento sobrecalentó el mercado y ese sobrecalentamiento trajo como consecuencia luego una caída estrepitosa de los precios pero esos especuladores que en mercado de valores ustedes saben que especulación no es una palabra maldita ¿verdad? No, no es malo. No es mala. Si te lo permite el mercado no hay ningún tipo de problema porque tú puedes jugar con lo que tú compras. Eso es lo que hace el mercado de valores especular. Especular. La capacidad de aguantar. De aguantar, exacto. Si tú tienes como decimos aquí mucha saliva entonces tú puedes comer muchas hojaldas. Yo recuerdo que en la crisis un amigo mutuo ex compañero del trabajo con acciones en un gran banco norteamericano yo le decía venda venda ahora dice no, no yo no voy a vender porque yo no estoy necesitando de eso yo no como de eso yo me voy a aguantar porque yo sé que esto va a subir y aguantó mucho y mucha presión pero luego realmente empezó a subir y ese banco fue de los bancos que menos se afectó gracias a Dios producto de la crisis del 2008 y más sabe el diablo por viejo que por diablo verdad ciertamente él tenía razón si vendía pero tu recomendación era conservador en ese momento en ese momento sí en ese momento sí pero más que eso pero uno siempre aprende mucho y más de quienes tienen más experiencia pero esas recomendaciones también son importantes más que hay que ver qué tipo de instrumentos tú estás comercializando en el mercado de valores por ejemplo en el momento de la crisis en el momento de la crisis por ejemplo yo estaba en el mercado en Estados Unidos y también tuve en el mercado en el 2000 99-2000 cuando comenzaron a caerse los puntos contra ¿te acuerdan? y algunas farmacéuticas depende de lo que tú tienes por ejemplo tú dices bueno nosotros teníamos acciones por ejemplo si tú tienes acciones tú puedes valorar a futuro que si esas acciones pueden pasar por un problema de momento no pasa nada porque en un momento vas a recuperarse pero mucha gente y yo tenía opciones por ejemplo y las opciones tienen vencimientos sí entonces yo tenía que manejarme en el mercado yo directamente o con mi broker para ver qué yo hacía con mis opciones y cuándo podía soltarla y te puedo decir que mucha gente y yo me quedé con algunas opciones en mis manos que prescribieron y me quedé sin ellas sin valor o sea ya ves por qué vencieron porque tú no tienes nada te lo puedes votar y ahí es que viene la real y efectivamente ayuda del broker lo de un buen técnico que es lo que tú tienes opciones que vencen en el 2024 no hay ningún problema pero si vencen en el 18 en mayo ojo porque lo que dice el indicador que nosotros evaluamos cuando estamos en el mercado dice que aquí va a haber una crisis aquí va a bajar y después va a haber un pique eso lo llaman análisis técnico en el mercado de valores no es análisis fundamental que es el típico de las razones financieras los ratios financieros y comportamientos el análisis técnico va más allá porque entonces toma el análisis fundamental y lo proyecta en el tiempo es decir hace una 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 proyección tomando los históricos para que te indique tendencias en el mundo bien entonces como decía esto es lo que ha ocasionado la disminución en los precios una mezcla de especulación y sobrecalentamiento y quería anunciar que Forbes ha emitido cuáles son los 10 millonarios en Bitcoin en el mundo los mayores tenedores de Bitcoin en el mundo y aquí tenemos rápidamente Chris Larson cofundador de criptomonedas Ripley de 57 años se estima una riqueza entre 7.500 a 8.000 millones de dólares Joseph Lubin ejecutivo de Goldman Sachs y cofundador de Ethereum Champeng Zhao consejero delegado de Binance plataforma de compra y venta de criptomonedas Cameron Tyler Cameron and Tyler Wicklove los gemelos de 36 años dueño de Wicklove Wickboss Capital tienen un total de entre 900 y 1.1 millones de miles de millones de dólares en monedas en Bitcoin Matthew Mellon que es el quinto inversor de 54 años y heredero de una fortuna ah bueno del banco B&Y Mellon Brian Armstrong con un total de 900 a 1.000 millones de dólares Matthew Groszak de Tiley Capital Anthony DeLorio que es de 43 años cofundador de la plataforma blockchain y Brooke Pierce también cofundador de Ethereum y otras plataformas de monedas digitales el décimo el décimo Michael Noblegrance que está entre también los millonarios de Forbes desde el año 2007 estos son los 10 millonarios del Bitcoin y las noticias de la semana gracias a lavadodinero.com y a BST Global Consulting la más importante la multa que el tesoro de los Estados Unidos bueno el Fincen ha aplicado a Rabobank un banco holandés en Estados Unidos 350 millones en multa por omisión a presuntos narcos mexicanos ¿cómo se llama el banco? Rabobank así mismo Rabobank es un banco antiquísimo de larga data de capital holandés y funciona en las grandes capitales del mundo 350 millones 350 millones en multa omisión quiere decir que ellos no llenaron bien los formularios no hicieron las debidas diligencias eso puede ser voluntario puede ser pero está prohibido tú tienes que llevar a cabo todos los procesos puede ser complejidad colectiva está especificado en la ley actual producto de eso pueden venir sanciones significativas y recuerden que la ley prevé la publicación de las sanciones cosa que aquí puede afectar sensiblemente eso lo hablaron anoche precisamente Arnaldo y Claudia se va a publicar dice la ley que hay que publicar las sanciones como lo hace Estados Unidos ahí te están diciendo que ese banco tenemos que especificar y concienciar a la gente de que cuando se se estipule una sanción se imponga una sanción decir el por qué porque muchas veces es por falta un procedimiento y no por lavado de dinero no 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 está bien pero está bien pero eso son las autoridades sí claro que sí la autoridad tiene que decir volvemos a lo de la educación y concientización la prohibición del banco Lloyds famoso banco Lloyds en inglés para que sus clientes compren bitcoin a través de su plataforma lo han prohibido totalmente y lo relativo a la historia de los dos funcionarios del banco Vaticano condenado a indemnizar a clientes por mala gestión estos dos funcionarios fueron condenados en 2014 y tienen que indemnizar son empleados del Vaticano perdón empleados del Vaticano o sea de la iglesia católica funcionarios del banco Vaticano es un daño reputacional que le hacen a esa gente la iglesia bueno sin tener culpa la iglesia se ha tratado pobre iglesia este banco se ha ido reestructurando conozco a su oficial de cumplimiento tuve el placer de conocerlo hace mucho tiempo porque fue el director de la unidad análisis financiero de Luxemburgo que es un paraíso fiscal y es una persona muy ducha y muy recta ha tratado de hacer un trabajo allí de reestructuración y creo que todo esto ha venido a cuentos producto de ese proceso lo último es el Banco Central Europeo que ha elevado también las alertas con relación al Bitcoin pero dice en su comunicado que la gente es libre de perder su dinero a su antojo es decir lo que dice con esto no es no me lo tomen no lo tomen tan literalmente sino que cada quien invierte según su aversión al riesgo ahora cada país tiene que regular este mercado en función de sus necesidades esto es lo último en el mundo del lavado de activos en este momento bueno yo creo que va a ser un tema que somos pioneros pioneros sigue pero todos los días se pone más interesante claro al mismo programa que hicimos anoche yo decía la nueva ley de lavado de activos incluye las criptomonedas las incluye no como criptomonedas tales como monedas virtuales no 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 lo especifica de forma textualmente lo que pasa que si habla de monedas y las criptomonedas es una moneda pero no es lo mismo la forma de tu invertir ahí como tu supervisas un sistema que no está supervisado ni la emisión es la misma lo que pasa es que es englobada porque es una operación y la ley si habla de operaciones y transacciones por lo tanto no queda fuera cuando tu inviertes en bitcoins vamos a poner un ejemplo tu tienes que dar tus datos no absolutamente entonces si ya en el mundo salvo salvo que la mayoría de los inversionistas de bitcoin lo hacen a través de plataformas secundarias bueno como está ahí que es donde vivimos diciendo por eso se sabe por eso ¿por eso sabe? ¿por eso sabe? que es lo que vivimos diciendo llamando la atención de esas plataformas secundarias terciarias y hasta de cuarto nivel que es donde acuden los inversionistas para que estos le hagan las inversiones en la plataforma de bitcoin pero tu puedes entrar directamente en la plataforma de bitcoin crear tu cartera y tu operar tu mismo la mayoría lo hace a través de otra tu portafolio fue lo que pasó con Moncox la famosa gestora de bitcoin japonesa que tuvo un problema se generó un problema en su gestión y quedó mal con una serie de inversionistas pero no fue en la plataforma de bitcoin fue en la plataforma de esta gente que sabe Dios que hizo con el dinero quizás se compró un pequeño avión un pequeño barco porque la supervisión edificio yo decía ayer una ley nueva que ya tiene cosas que hay que modificar se debe regular y es donde venimos insistiendo esto desde que éramos funcionarios en la superintendencia de bancos se deben regular las monedas electrónicas las criptomonedas porque algo que usted no regula entonces simplemente lo permite pero en la modificación de la ley se habló de eso y se excluyó se habló señores el futuro y el sustituto de las offshore son las criptomonedas estoy totalmente de acuerdo las criptomonedas no van a desaparecer eso es lo que le iba a preguntar no es verdad y la generación Z tenderán a hacer transacciones a través de criptomonedas un gran offshore virtual y el sustituto de Suiza de la cuenta con números y el sustituto de las acciones del portador es la inversión en bitcoin fíjense que esto es sumamente virtual porque hasta el valor mismo se supone es algo como muy de economista basado en su puesto nada sustenta el valor de una moneda virtual salvo la oferta y la demanda de quienes interactúan en ese mercado todo si que es especulación todo es especulación estrictamente 100% y no tenemos nada en la mano para decir míralo aquí pero lo comercializo después vamos a hacer un ejercicio tú le das valor que me lo quieres comprar a mí y yo le doy valor porque te lo estoy vendiendo y alguien le está dando valor porque walmart lo recibe lo recibe iberia lo recibe pero ybay lo recibe no iberia y la mayoría de las líneas aéreas europeas y las cadenas de hoteles europeas todas lo reciben tú puedes pagar con bitcoin bueno pero ahí lo que hacemos es que por ejemplo esos señores esos días que están ahí se pueden poner de acuerdo los 10 si mañana vamos a poner el bitcoin a 50 mil dólares pueden hacerlo en una una movida oligopólica claro pero es riesgosa pero es riesgoso pero hay algo pueden crear una burbuja pueden crear una burbuja y la security exchange commission por ejemplo si no está permitiéndolo gestar en la bolsa de valores no puede hacer nada no puede hacer nada porque que no está bajo sus la SEC no puede porque no tiene jurisdicción para eso bueno gracias licenciado nos vemos el lunes que viene Dios mediante vamos a comprar bitcoin aquí en vivo vamos a hacer una prueba una prueba podemos hacer una prueba una cuenta síntesis de bitcoin vamos a jugar todos los lunes una prueba online una prueba online vamos a hacer un cerrucho con el regalo de Marcela digo al menos que 8 mil dólares cada uno no está no hay que buscar 8 mil para comenzar bueno depende depende lo que se quiera comprar para comprar un bitcoin pero se pueden dividir en 16 partes vamos a ver querrero busca 500 dólares bueno 500 dólares si 16 8 mil en 16 500 dólares es otra cosa gracias me lo devuelven dentro de un mes en 10 mil no te lo garantizo ah no pues así si tú tienes que firmar un contrato que diga eso bien señores plato fuerte quiero ser mi representante ay si ay si el doctor jesús feris iglesias nos acompaña así que vamos ahora a recibir en un momentito a nereida costa y el quiero ser tu representante del día de hoy vamos a despedir pues al licenciado de hoy mi castro que como todos los lunes nos acompañó hoy con estos temas interesantísimos y hacemos una pausa venimos en breve nos vemos en breve nos vemos en breve